A mí cuando alguien me dice, no, es que he estado en el País Vasco, y qué bien se come, y no sé, es un comentario, qué bien se vive allí, ¿no? Entonces, es un comentario que no me suele hacer gracia, porque en realidad siempre me viene a la imagen las cocochas ensangrentadas, ¿no? Hoy nos acompaña en Periodista Digital Iñaki Ezquerra, que nos presenta su nuevo libro de relatos, historias de amor y odior. Iñaki, bienvenido a Periodista Digital. Hola, buenos días. Buenos días. Este libro, a priori, parecen historias de relaciones sentimentales, de relaciones entre personas, pero también son las relaciones, muchas veces, de las personas con el País Vasco, con su entorno, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, de los 20 relatos que hay, hay cuatro que sí tienen relación con el País Vasco, pero solo cuatro. Yo creo que es un tema en el que ni hay que insistir demasiado, ni hay que obviarlo. Y en esos cuatro, bueno, pues, están escritos con una clave de humor, como la mayoría de los cuentos del libro. Yo creo que, bueno, el humor, y más el humor negro, pues, está para enfrentarse con temas difíciles, incluso con temas sagrados, con temas, bueno, pues, luctuosos muchas veces. Entonces, precisamente esa es la clave del humor. Esos relatos que rozan los ridículos, ¿no? Un hombre muy amenazado, ¿no?, por ejemplo. Bueno, un hombre muy amenazado es la historia de un personaje que, además de protección policial, pide al ministerio, bueno, pide una licencia de armas y va armado hasta los dientes por la calle Serrano. Bueno, en fin, es un tipo de personajes que ha dado la tragedia vasca, pero ocurre con todo y ocurre con las grandes causas. Quiero decir que siempre que hay una buena causa, subvenciones para las víctimas, pues, es una causa noble. Pero siempre hay, por supuesto, quien trata, y a veces de un modo bastante ridiculizable, de beneficiarse de eso, y, bueno, pues, dice que él sufrió, en fin, que necesita una subvención porque quedó muy afectado viendo los atentados del 11M por televisión, por ejemplo, ¿no? Hay casos de ese tipo, ¿no? Eso no quiere decir que la causa de las subvenciones a las víctimas y el apoyo a las víctimas, que es una causa noble, no haya que llevarla a efecto, ¿no? Pero, bueno, está también muy bien desmontar las imposturas, está bien señalar a aquellos que, ya digo, que hacen un paripé, precisamente, de causas trágicas, ¿no? Luego también hay otro capítulo en el que la derecha vasca, parte de la derecha vasca, se ve retratada de una forma bastante cruda, ¿no? Está arriesgado, ¿no? Es el tipo de narraciones. En otro de los cuentos es que se come muy bien. Bueno, el reto era colocar en el cuento a una familia pija, pues, de una mentalidad bastante extrema derecha, ¿no? Colocarla en una ricota verna comiendo con naturalidad porque hay una buena relación entre la calidad-precio, ¿no? Bueno, sí era un reto, pero es algo que ocurrió, es algo que yo lo he visto en el País Vasco. No es un hecho inventado por mí, pero sí es verdad que quizás el reto consistía en explicar cómo eso es posible, ¿no? Y es posible. Dentro del País Vasco, esas son las paradojas, ¿no? Muchas veces todo esto, este canto que hay a las cocochas y al bacalao, en fin, no sirve para aliviar la convivencia, sino sirve para encubrir la tragedia, ¿no? Quiero decir que detrás de todo ese mundillo de los bares y los buenos restaurantes, sigue latiendo el drama diariamente, ¿no? Y ya digo, y la convivencia esa que hay en el bar y la convivencia esa que hay en el restaurante y la convivencia que hay, que puede haberla en una rica taberna, pues resulta que esa convivencia no es más que una pátina falsa para ocultar la porquería que está debajo. Es que aquí yo también se le da la etiqueta ancestral, pero tiene mucho de moderno y de postmoderno. El País Vasco, ¿no? Sí, quiero decir que esa indiferencia que hay en las grandes ciudades, que se puede estar viendo cómo atracan a una anciana y todo el mundo sigue tranquilamente por la calle, bueno, pues... Se reproduce allí mismo. Pues eso se reproduce. Quiero decir que a veces se están buscando claves etnicistas y claves telúricas donde no hay más que una mentalidad, la insolidaridad de la época en que vivimos, ¿no? A margen de esos cuentos, que son cuatro, luego pues hay otros temas que toco, pues por ejemplo, el de la violencia de género aparece en un cuento que se titula Un hombre violento. Luego hay otros cuentos, por ejemplo, el tema cubano, el falso izquierdismo que apoya la represión castrista, por ejemplo, aparece en Es que lo voy a contar todo, ¿no? Por fin lo voy a contar todo. Es uno de los cuentos, en fin, toca temas, el libro toca temas de actualidad, temas sociológicos, el paso de los años, como vamos dejando los excesos de la juventud, o los van dejando a nosotros. Hay uno que se titula No son edades, que están todos presumiendo de que hay que saber beber, en fin, y acaban fatal. Hay un relato que da parte del nombre al libro, que es la del odiador, ¿no? Es una relación de pareja que es más familiar en la cotidianidad de lo que podíamos imaginar en un primer momento, ¿no? Sí, hombre, es una broma ese cuento, pero quizás se esconde un trasfondo que a veces no es tan fantástico, ¿no? Yo estoy muy contento de haber inventado esa palabra, el odiador, porque creo que define perfectamente un sentimiento que no tenía nombre, ¿no? ¿Cuál es ese sentimiento? No, pues es el odio, pero algo que es más que odio, cuando el odio requiere una capacidad de entrega, una intensidad semejante a la del amor, ¿no? Y cuando nos encontramos con alguien que está, que a veces ocurre, y lo he contado en alguna ocasión, que descubres que hay alguien que está profundamente y locamente enodorado de ti, ¿no? Es decir, que dedica verdaderos esfuerzos y tiempo para intentar fastidiarte, bueno, pues, en fin, yo he definido, ya digo, con esa palabra ese sentimiento que yo creo que a partir de ahora hay que considerarlo como parte de la sentimentalidad social.